¡Suscríbete! ¡Qué mamada! ¡Es el mejor nombre de la vida! ¡Suscríbete! 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 Es lo único rescatable y de ahí en adelante una pérdida de tiempo. Y aquí voy a colocar el combate de Cedric Alexander contra Bobby Lashley. ¡Sí, amigos! Porque Cedric Alexander ha sido descongelado otra vez para hacer lo que mejor hace. Perder en un casi squash con Bobby Lashley porque el trabajo de Cedric Alexander y de Shelton Benjamin siempre ha sido elevar a Bobby Lashley. ¿Para qué? Para continuar su feudo con la pared humana de homos Sí, señores, la verdad Yo, o sea, hay que ser claros Yo creo que la esposa de Cedric Alexander está súper orgullosa Porque su esposo sale en pantalla Pierde con una persona afroamericana O sea, Big Soul debe estar que salte en un pie en su casa Y su hija también, entonces Si ella es feliz, yo creo que Cedric Alexander también lo es ¿Cómo continúan? Humillando a, vaya Los miembros de un stable que fue lo que cargaron Monday Night Raw durante la pandemia Con esto llegamos al final, entonces, de lo peor de la noche Caca Tulio, digamos las cosas como son Ok amigos, vamos entonces a revisar los puntos que no fueron tan malos Pero tampoco tan impresionantes Vamos a ver nuestro segmento de lo normal de la noche ¿Tú qué dices, Maurice? 50-50 Aquí arrancamos con el clásico combate semanal de Burr Mahan Esta vez contra un talento local Un jobber de la casa Y si ustedes, yo creo que ya se han dado cuenta Que están tratando de utilizar talento local Para que Burr Mahan sea abucheado Por la gente del Coliseo Y pueda de repente transmitir ese sentimiento Hacia los televidentes Y empiecen a odiar a Burr Mahan Para convertirlo en un buen Gil La verdad yo creo que Burr se va a desinflar Me parece que él estuvo mucho más over mientras no aparecía Con todo lo gracioso que ocurría en Twitter Buscando a Burr que dónde está, que no llega Ya llegó y la verdad no ha levantado tanto como nosotros esperábamos En fin, se lleva la victoria entonces Burr Mahan Sobre un talento local Y como dije, ya yo estoy dando la predicción Bueno, no es una predicción Es un spoiler Burr Mahan se va a desinflar pronto Pero hey, las risas no faltaron eh Aquí voy a colocar el combate de Kevin Owens y Alpha Academy Contra Street Profit y Ezequiel Un combate bastante normal No estuvo malo Pero vamos, fue un combate básico de un show semanal Para darle pantalla a los Street Profit A Academia Alpha Y a Kevin Owens Kevin Owens se está esforzando mucho en poner over a Ezequiel Lo cual le agradezco mucho porque brother Si, yo sé que le falta nada más la pintura Y entrar corriendo y ya es Ultimate Warfare Pero Ezequiel tiene algo que no sé si es tan malo el personaje Que es bueno Es una de esas cosas incomprensibles Pero el fanático le gusta Le gusta la interacción que tiene Kevin Owens con él Diciendo que ese es el Ayaz Que ese es el Ayaz A pesar de que no es el Ayaz Es Ezequiel O sea, es, no sé Es algo raro Es algo como que uno no esperaba que conectara Pero con esto Así que acá Un combate como dije Bueno, bastante, bastante normal para un show semanal Y hablemos entonces del segmento combate De Ali, Austin Theory y The Miz No estuvo malo Creo que el Miz TV estuvo bueno Miz haciendo referencia a las quejas de Mustafa Ali en Twitter Wow, eso sí no me lo esperaba Pero creo que están tratando de traer mucho de esa situación de Ali en las redes sociales Hacia la historia que tienen Sin embargo, un 2 contra 1 O sea, era bastante obvio que iban a ganar Que Ali no iba a tener la oportunidad titular Creo que es un buen oponente para Austin Theory Ojalá en algún momento se dé ese combate por el campeonato Creo que le varía bastante a Theory Que sigue haciendo referencias a John Cena Ayer me parece que lo vi No sé si ustedes se percataron De que agarró el reloj y dijo La lucha comienza ahora O sea, igual como hacía John Cena Cuando estaba en el reto abierto de Estados Unidos No sé si esto sea ya como Algún tipo de easter egg Para tirarnos Que de repente en algún momento va a regresar John Cena Para enfrentar a Austin Theory Creo que es el paso correcto Ya yo lo dije hace unas semanas No sé cuándo vaya a pasar O si vaya a pasar de verdad Pero lo más probable es que sí Y me imagino que va a seguir tirando referencias Quien sabe si en algún momento Haga un reto abierto Y aparezca John Cena Antes de algún pay-per-view Estaría bastante cool Como dije El combate dos contra uno Obviamente se lleva la victoria El Miz y Theory Ali es atacado por Tomaso Ciampa Otra vez Luego del combate Tomaso Ciampa estuvo antes de Raw En Main Event Y estaba trabajando como Face Según leí los reportes Pero en Monday Night Raw Aparece como Hill Clásico de los creativos de WWE Que no saben ni qué onda No saben si poner a Ciampa como bueno O como malo En fin, Main Event Tampoco es que sea tan canon Así que vamos a ver Qué es lo que deciden Con Ciampa de ahora en adelante Así que con esto Llegamos al final De lo normal de la noche Eh, ¿tú qué dices, Maurice? Eh, 50-50 Bien, los chamanecos Vamos a hablar entonces De lo mejor De lo más relevante De lo más interesante Ocurrido anoche En Monday Night Raw Antes de irnos con eso Recuerden que tenemos Una apuesta en Twitter, señores Si llegamos a los 2.000 seguidores Antes de mi cumpleaños El 9 de mayo Yo les voy a regalar A ustedes No a ustedes A mí Yo a ustedes Les voy a regalar El Pay Per View Forbidden Door Para dos personas Para que dos luchamaniancos Puedan ver Forbidden Door De manera gratuita Yo se los voy a patrocinar Por mi cumpleaños Pero para eso Tenemos que llegar A los 2.000 followers En Twitter Antes del 9 de mayo Así que aquí En la descripción Está el link directo A mi cuenta De Twitter Así que si no me ha seguido Ve a seguirme Porque estamos muy activos Por allá Ahora sí Vámonos de una vez Con lo mejor de la noche Oh, gloria de las glorias Me lleva la cachetada Ya que arrancamos Con el inicio De Monday Night Raw El segmento Del jefe tribal Que regresa A la marca roja A tratar de levantar Los ratings Porque USA Network Dijo que es sopa ¿Qué pasó, papá? ¿Dónde está mi campeón? Brock Lesnar Aparecía todas las semanas Y ahora que ganó Roman Reigns Ni en la sopa No lo vemos por ningún lado Ni en la pantalla gigante Vía satélite En vivo grabado Entonces ¿Qué es lo que está pasando? Aparece Roman Reigns Para tirar su frase Y ganarse su milloncito De dólares Acknowledgement Ya Con eso Tenemos suficiente En fin Un segmento Que fue para Ir metiéndole un poquito Más de candela A lo que va a ser El combate En Wrestlemania Hell in a Cell Backlash Que va a ser Ya muy pronto Este segmento Fue para eso Para ver a Truman Kintyre Agarrarse a madrazos Otra vez Con el jefe tribal Y para que los RKBRO Nos regalaran Un gran momento Con ese doble RKO Que les quedó Fue magnífico Tremenda obra maestra Que les quedó A los dos Fue Vuelve de un segmento Meramente para vender El pay per view Para que la gente Si no se ha convencido Vayan a verlo Porque Roman Reigns Está en cartelera Y si Roman Reigns Está en cartelera Significa que va a ser Un evento De la puta madre Así piensa WWE Y esperamos que sea así Porque Revisando la cartelera De Backlash Este combate Es como que El único diferente De toda la cartelera Diferente a la vitrina De los inmortales Porque todas las demás Son revanchas directas Vamos a ver Que sucede Como dije Un segmento No estuvo malo Un segmento Digo Bastante clásico Para Roman Reigns Pero esta cool Es esa agarrada De madre Entre Drummond Kintyre Y Roman Reigns Ok Vamos a hablar Yo diría Que lo mejor De la noche Por lo menos Para mí El combate De AJ Style Contra Damian Priest Y no el combate En sí La verdad El combate Estuvo Bastante normal Se lleva La victoria AJ Style Este combate Tenía una estipulación Que se ganaba AJ Style Damian Priest Iba a quedar Baneado De la lucha De Edge Y de AJ Style En WrestleMania SummerSlam Backlash Ya quedaba Total y completamente Baneado Así que AJ Style Se lleva La victoria Utilizando su astucia Y luego de eso Edge empieza a atacarlo Damian Priest también Y aparece Nada más y nada menos Que Finn Balor Para salvar A AJ Style Y sí Yo grité Como Flander Escogiendo Cortinas Moradas Porque Me emocioné mucho Y AJ Style Y Finn Balor Se llaman Su alianza Con el clásico Too Sweet Y así Ya tenemos Entonces Digamos Algo Parecido Al Bullet Club Dos de los Más grandes Exponentes De este Stable Se unen En WWE Para luchar Contra Judgment Day Y hay que ver Que va a pasar En Backlash No sé Si de repente Vaya a aparecer Alguien más A intervenir En vez de Damian Priest No lo sé Pero la verdad El fanservice Que me tiraron Anoche Con ese Style Balor Estuvo Tremendo Tremenda Obra Maestra Ese momentito Que vimos Anoche Y bueno Por lo menos Ya eso Me deja Un poco De hype Para esta Lucha En TLC Backlash 2022 Ok Segmento De Cody Road Y de Seth Rowling Era como La noche De apreciación A Seth Rowling Clásica De él Hablando De que Cody Rowling Robó Los reflectores En Wrestlemania Pero que Acá En el próximo Pay-per-view No lo va a ser Porque Seth Rowling Es Y siempre Ha sido Los reflectores Y que Él va a acabar Con Cody Rowling Cody Sale a hablar Con Seth Rowling Lo mismo De siempre Pero me gustó La parte Donde Seth Rowling Le dice Que el papá De Cody Era también Un egomaniaco Que nunca Pudo ser campeón Porque no tenía Lo necesario No era lo suficientemente Bueno Ese tuvo Bastante cool Esa parte Del segmento Obviamente Se van a los madrazos Y Cody Rowling Se queda Con la mejor Parte Creo que Otro de los combates Que va a llamar La atención En Backlash Porque Por lo menos Ya se puede manejar Una historia Ustedes saben Que en WrestleMania Básicamente No había historia Porque fue El regreso De Cody Rowling Y ahora han tenido O han tratado De hacer una historia Para estos dos Así que Es otra De los combates Que le tengo Bastante esperanza Durante la cartelera Y bueno Hablemos del Mediament de la noche Porque las chicas Se llevaron El Mediament de la noche En este episodio De Monday Muy bien Para la división femenina Por ahí Aska Liv Morgan Y Bianca Belair Se enfrentaban A Becky Lynch Rare Ripley Y Sonia Deville En un 3 contra 3 Si Un poquito Dilatada Las entradas De las luchadoras Duró bastante tiempo El combate No estuvo malo Les voy a hacer claro Creo que hubo Bastantes secuencias Buenas A mi por lo menos Me gustó Ese Ese digamos Cutbreaker Que le aplicó Liv Morgan A Sonia Deville Afuera del cuadrilátero Estuvo muy bueno Aska regresó Con fuerza Aska se ve muy suelta Muy natural En el combate Lo cual me gustó Bastante Brothers Main Event Para las chicas Liv Morgan Gana La cobertura De 3 Aska Hace Digamos que Su formal regreso A un cuadrilátero Luchando Hermanos Ganó el wrestling Perdón Ganó el entretenimiento deportivo No podemos decir otra cosa Yo creo que esto fue también Tremenda obra maestra Cuando gana nuestra Liv Morgan Y Aska regresa Hermano Lo siento Pero tiene que ser Lo mejor de lo mejor De la noche Así Tal cual Tremenda obra maestra 20 sobre 10 De verdad que las chicas Hicieron un Main Event Bastante interesante Un digamos que Algo bueno Para variar Ver a las chicas Durante el Main Event Bianca Belair Sigue sin convencerme Pero brother Yo soy la minoría Creo que la gran mayoría Le encanta Bianca Belair Así que brother Si ustedes están felices Yo también Con esto llegamos Entonces al final De lo mejor de la noche Oh gloria de las glorias Me lleva la cachetada Ok muchaparacos Como les dije Un Monday Nero Un par de escalones Abajo de la semana anterior Digo no es que esperaba Que fuera igual de bueno Que el último Una puntuación Para este Monday Nero Yo la verdad Le pondría un 7 Estuvo bueno Pero tampoco A nivel de los anteriores Un 7 Es mi puntuación Para la marca roja Esta semana Lo cual tampoco Está mal Bien Llegamos al final Entonces de esta review Recuerda dejar tu opinión Aquí en los comentarios Que combates Te está llamando más la atención De Wrestlemania Survivor Series SummerSlam Morning The Bank TLC Backlash Déjamelo aquí En los comentarios Nos estamos viendo En un próximo video Recuerden que en el Wrestling Ni una verdad es absoluta Les mando un saludo Y un abrazo A todos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!